Personería, bueno, con ello ya habíamos estado por el tema de los libros, ahora tenemos el estatuto, certificado por Personería Jurídica, así que bueno, ya con eso una herramienta, es el original y el único, nosotros nos quedamos con una copia, lo que sí, Fito les pido, consérvenlo y cuídenlo porque es fundamental. Y por el lado de ustedes, la personería. Se entrega el estatuto original también con la certificación y el decreto que genera, o sea, la partida de nacimiento de la institución.